LRC-Link es un protocolo propietario de Omroon que nos va a permitir comunicar hasta un máximo de 9 PLCs a través del puerto RS-232 o RS-485. Si utilizamos RS-232 solamente podremos conectar dos PLCs ya que es un protocolo punto a punto, mientras que si utilizamos el 485 podremos conectar desde dos PLCs hasta el máximo de nueve PLCs. De estos, uno tendrá que actuar en modo maestro y los otros ocho serán esclavos. El máximo área que pueden intercambiar estos PLCs serían hasta 90 canales y tienen un área FIO asignada concreta que es de la FIO 3100 a la 3189. Existen dos formas de realizar la comunicación. Serían el modo completo NAN donde todos los PLCs van a ver el área de memoria compartida. Es decir, todos los PLCs van a ver ese mismo área de memoria del 3100 al 3189 y uno de ellos va a actuar en modo maestro. Por ejemplo, en este ejemplo tenemos un maestro con tres esclavos y cada uno va a escribir en su área de memoria y este área es transmitida al área de memoria del resto de PLCs. Y cada PLC va a escribirse en su área y en cada ciclo de scan se van a refrescar el estado de esas entradas y salidas. Este sería el modo completo donde todo el área se visualiza por todos los PLCs. También existe la posibilidad de hacer una configuración en modo maestro donde lo que vamos a tener es que solamente el maestro va a ver todo el área de los esclavos y los esclavos solamente van a ver el área que les manda el maestro. Es decir, de la 3100 en un ejemplo, suponiendo que compartieran 10 canales de memoria, el maestro escribiría de la 3100 a la 3109 y en cada ciclo de scan este área de datos se copiaría en todos los esclavos. Mientras que los esclavos escriben cada uno en la misma área, de la 3100 a la 3119 y esta información se transmite al maestro y se va colocando en la posición que corresponde. Es decir, para el esclavo 0 de la 3100 a la 3119, para el esclavo 1 de la 3120 a la 3129 y así sucesivamente. Si faltase algún esclavo en la comunicación, pues esa área simplemente será saltada. Es decir, esa área no será escrita. Es decir, no va a ser ocupada por la que tenga un número de esclavo inmediatamente superior. Para los PLCs que no disponen de puerto serie, como es el caso de la serie CP1L, bien que vayan por Ethernet o por USB, es necesaria una tarjeta opcional, una opción BOARD, que tenemos de dos tipos. La CIF-01, que es para puerto RS-232, y la CIF-11 y CIF-12, que es para RS-422 o RS-485. El precio de estas tarjetas es bastante económico, no suele superar los... suele estar por debajo de los 50 euros. En la serie C, como es el CPM2A o el CQM1H, también existe la posibilidad de hacer un enlace PLC-Link, pero este enlace será solamente un enlace 1 a 1. Es decir, solamente podemos interconectar dos PLCs a través del puerto serie que integran. Si hablamos de un CQM1H, tendrán un área compartida de 64 canales dentro del área LR, y el maestro escribiría del LR0 a la 31, y el esclavo escribiría del LR32 al LR63. En el CPM2A y en el CPM1A, esta área es más reducida, y solamente tendremos un área LR de 16 canales. Del LR0 hasta el LR15, siendo el maestro el que va a escribir del LR0 al LR07, y el esclavo va a escribir del LR08 al LR15. Y en cada ciclo de scan se van a intercambiar estas áreas de comunicación. También existe la comunicación 1 a 1 link, que es compartida, en principio, por los CP1L. Y con este tipo de comunicación también podríamos conectar un CP1L con un CJ, o con un CPM2A, por ejemplo. La comunicación 1 a 1 link, pues lo seleccionaríamos en el puerto de comunicación, y seleccionaríamos el tipo de comunicación enlace 1 a 1, uno de los PLCs como maestro y el otro de los PLCs como esclavo. Si quisiéramos conectar un CP1L con un CPM2A, por ejemplo, necesitaríamos en el CP1L una opción BOARD en RS232 y configuraríamos el CP1L con un 1-1 link en el área CIO 3000 a la 3007, sería el área de escritura del CP1L, y el área de lectura de la CIO 3008 a la 3015. Mientras que en el CPM2A lo que configuraríamos sería como PLC link, bien sea esclavo o maestro, y tendría un área de lectura del ALR0 a la ALR7 y del ALR08 a la ALR15 como área de escritura. Y de esta forma podríamos comunicar ambos PLCs. Para el tema de cableado y comunicación, este sería el esquema que tendríamos que hacer en el caso de 1-1 link o PLC link en PLC de la serie C, donde haríamos esta configuración, puenteando los terminales 4 y 5, manteniendo el pin 9 del conector y cruzando los pines 2 y 3 en los respectivos PLCs. Esto con un conector en principio de B9. Y después en la configuración RS-485 la podríamos hacer a 4 hilos y también podríamos hacer un enlace a 2 hilos. Vamos a ver primero un ejemplo de PLC link con dos CPM2A. Seleccionaríamos un CPM2 para no confundirnos, por ejemplo, se le daríamos el nombre de maestro. Y ahora dentro del mismo proyecto crearíamos otro PLC, por ejemplo, esclavo. Y ahí, un segundo, tendría que seleccionar que es un CPM2. Y ahí tendríamos los dos PLCs. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer es ir a la configuración, irnos al puerto de host link y seleccionar PC link, lo adicional, en este caso estoy en el maestro, seleccionaría el maestro. Solo me va a dejar ese área de la LR0 a la LR15. Mientras que en el otro PLC, me iría al puerto de host link y seleccionaría PC link unidireccional esclavo. Y ahora, por ejemplo, solo tendríamos que hacer un programa. En el caso del maestro, hemos dicho que el maestro escribe del área LR0 a la LR7. Por ejemplo, haríamos un programa en el que siempre estaríamos moviendo el canal 0 de entradas, por ejemplo, al LR0. Con lo cual, mandaríamos el estado de las entradas del PLC al LR0. Y esto se transmitiría a través de la red al otro PLC. Y ahora, además, estaríamos leyendo lo que nos manda el otro PLC. También, con otro MU, el PLC esclavo va a escribir a partir del área LR8. LR8, por ejemplo, lo llevaríamos al canal 10 de salidas. De esta forma, el estado de las entradas de mi PLC se va a mover al LR0. Y voy a leer lo que me manda el otro PLC y lo voy a llevar al canal de salidas. En el otro PLC, simplemente repetiría el programa, ajustando las direcciones de forma adecuada. Al peán, haría un move del canal de entradas 0 al LR8, que es el que le voy a mandar al maestro. Y recogería, con un move, el estado del LR0, que me manda el maestro, al canal de salidas 10 de este PLC. De esta forma, lo que voy a hacer es que el estado de las entradas de un PLC se va a reflejar en las salidas del otro PLC. Ahora, lo único que tendría que hacer es conectarme a los PLCs y cargarles tanto del programa como la configuración. Interconectaría con un cable que haya confeccionado de esta forma, lo interconectaría y bajaría las pestañas amarillas que hay junto al conector de B9 para decirle que voy a utilizar la configuración que le estoy cargando. Si quisiera conectar un CPM2A y un CPM1L, crearé un nuevo proyecto. El CPM1L, por ejemplo, vamos a suponer que va a ser el maestro. Le voy a dar ese nombre y ahora ensartaría un nuevo proyecto, que va a ser un CPM2A. Este sería el esclavo. En la configuración del maestro, suponiendo que tengo el módulo de comunicación 232 en el puerto de comunicación 1, le diría que en el CP1L tendría que seleccionar el enlace 1-1 maestro. Y en el CPM2A me iría al puerto de hostlink y le seleccionaría PC-Link unidireccional esclavo. Ahora tendremos que el maestro va a escribir en su área FIO 3100 a la 3109, aunque solamente puede utilizar hasta la 3107. Entonces, por ejemplo, con un peón, movería el estado de las entradas, move 0, al canal 3100, por ejemplo. Podría coger cualquiera del 3100 al 3107. Y voy a recoger lo que me manda el CPM2A, que va a ser el esclavo. Lo voy a recoger. Él va a escribir en la 3108. Por tanto, voy a hacer un move de la 3108, que es el primer canal que me va a enviar el esclavo, a mi canal de salidas, que es el 100. Mientras, en el CPM2A, lo que haré será, con un bid siempre ON, le voy a mover el canal 0 de entradas, al LR8, por ejemplo. Cualquier canal, a partir del LR8 hasta el LR15, y voy a recoger lo que me mande el otro, el PLC maestro, que va a estar para este PLC, con un move de lo que haya en LR0, y se lo voy a mover al canal de salidas, que en el CPM2A es el 10. Nuevamente, me conectaría a los dos PLCs alternativamente, y le cargaría tanto el programa como la configuración. Y en el caso del CPM2A, tendría que bajarle la pestañita amarilla, en el puerto de comunicación de B9. Por último, vamos a hacer un ejemplo en el que vamos a comunicar tres PLCs por 485. Voy a tener un maestro, que va a ser un CJ1M. En el CJ1M entraría en su configuración, me iría al puerto de hostlink, y le ajustaría esta configuración. En velocidad, alta velocidad, lo configuraría como PLC Link maestro, 10 palabras, y lo voy a configurar en modo maestro. Si recordamos, en modo maestro, el PLC maestro va a ser el único que va a ver todo el área de memoria PLC Link compartida. Él va a escribir en el área 3100 o la 3109, y este área se va a transmitir en cada ciclo test scan a cada uno de los PLCs. Mientras, cada uno de los PLCs va a escribir en el área 3100 a la 3119, y va a ser enviado al maestro, que lo va a colocar en su posición según sea el número de nodo PLC Link que tengan en la red. Además, en la configuración del maestro, le especificaré el número de PLC Link más alto que voy a tener en la red. En este caso, voy a tener solamente dos esclavos. Hay que tener en cuenta que se tiene en cuenta el 0, es decir, poniendo aquí un 2, va a admitir hasta un máximo de tres esclavos. Pero, deliberadamente, vamos a admitir el esclavo 1. Voy a tener un esclavo 0 y un esclavo 2. Vamos a dejarlo otra vez ahí en 2. Entonces, esta sería la configuración del maestro. Y en el maestro le vamos a hacer este programa. Voy a mover el canal de entrada del maestro al área 3100, que es el área que escribe el maestro. Y después voy a utilizar, voy a recoger las áreas, el estado de las entradas de cada uno de los esclavos y las voy a colocar en el canal de salidas del maestro, que en el caso del CJ1M estarán en el canal 1, salvo que lo configuro de otra forma. Como solamente voy a meterle ocho entradas a cada uno de ellos, se lo voy a coger en las ocho primeras entradas, lo que voy a hacer es colocarlas adecuadamente en el canal de salida. Para ello voy a utilizar la función XFRB si me voy a la ayuda de instrucción, lo que hace es esto. Tengo una palabra de control, una cifra de control, donde me dice, primero, el número de bits que quiero mover. En este caso, voy a mover ocho bits, los ocho primeros bits de entrada. Por tanto, ahí pondré 0,8. Después, primera palabra en destino. Es decir, ¿cuál va a ser el primer bit en la palabra de destino? ¿Cuál va a ser ese primer bit? En este caso, el 0. Es decir, lo voy a mover a la posición 0. Y primero, primer bit en origen. También le pongo un 0. Es decir, voy a coger el primer bit y lo voy a mover al primer bit. Y ocho bits. Voy a coger un trozo de ocho bits a partir del primer bit en origen a moverlo al primer bit en destino. Eso para el primer PLC. Mientras que en el otro PLC, lo que voy a hacer, mi palabra de control va a ser esta 0,8,8,0. Es decir, voy a mover ocho bits ¿a dónde? A partir de la posición 8 y a partir de qué posición? De la 0. Es decir, voy a coger del bit de entrada del PLC del 0 al 0,7 esos ocho bits y los voy a mover ¿dónde? A partir del bit 8. Es decir, lo voy a mover al canal 1 a partir del bit 8 hasta el 15. Y después, como es una configuración como tengo un esclavo 0 y un esclavo 1, si veo que el esclavo 0 ahí lo tengo donde se coloca en la 3.110 a la 3.119 por tanto recogeré lo que está en la 3.110 que me lo envía el esclavo 0 mientras que del esclavo 2 porque hemos omitido deliberadamente el 1 el esclavo 2 ahí lo tendríamos ¿dónde va a estar colocado? Pues en el área 3.130 a la 3.139 Es decir, voy a recoger los datos que estarán enviados por el esclavo 2 en el área 3.130 y los voy a mover con la función xfrb a partir del bit 8 del canal de salidas. Eso en cuanto al maestro. Ahora me voy al esclavo 0 y en el esclavo 0 le editaré la configuración del puerto se lo pondré en alta velocidad configurado como PLC-Link esclavo y como número de unidad PC-Link la 0. El programa que le pondré simplemente moverá su canal de entradas al área 3.110 y recogerá lo que le envía el maestro que está en la 3.100 a su canal de salidas. En el esclavo 2 me irá su configuración de puerto serie también configurado en alta velocidad como PC-Link esclavo y como número de unidad la 2. Y de aquí le haremos un programa donde movemos su canal de entradas 0 al canal 3.110 recordemos que en esta configuración todos los esclavos escriben el mismo canal en el 3.110 y recogeré los datos que me envía el maestro que están en la 3.100 al canal de salidas de este esclavo. Una vez completado el programa pues me iré conectando alternativamente a cada uno de los automatas y le iremos cargando la configuración junto con el programa a cada uno de ellos. Debemos tener en cuenta en el tema del cableado debemos tener en cuenta que para hacer esta práctica necesitamos utilizar unidades de expansión bien bueno en este caso necesitaremos unidades de expansión por 4.85 y ahí tendríamos una configuración a los hilos o a cuatro hilos desde como tienen que estar los switches de cada una de las unidades de comunicación. En principio el switch 1 debe estar a on en los extremos de la red y en el pin número 6 que es el control RS salvo en el maestro en los demás deben estar a on en el maestro strana off y en los dos esclavos strana off. La configuración en principio la que tenemos es esta la que le hemos hecho para el cableado y en el tema de cableado pues del RD menos iremos al RD más y del SD menos iremos al SD más lo mismo con los menos y a partir de ahí seguimos seguimos puenteando de aquí al menos es decir lo que hacemos es cruzar estos dos y estos dos con los de los esclavos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.